Algo dicen a éxito el señor Emanuel, por supuesto A ritmo y sabor de Super Lobos, el aullido musical de Cerece Ahí va a la chica, la chica de humo A uno su abecito con Super Lobos El aullido musical de Cerece, suelta a la maestra, oye eso como dice Oye, y de nuevo, los Super Lobos Y la chica, chica, chica de humo Y la chica, chica, chica de humo Y la chica, chica de humo Y la chica, chica de humo Y la chica, chica de humo Yo no hablo yo, los ojos dicen que no, y luego me contradice, por placer para hacer, se van a arroar y ser Y yo hay curados verde, y yo probablemente, no estamos para jugar, no me va a transformar, no es un drama viviente Oh, te entiendes, porque te haces, oh, te entiendes, porque te haces, enamoras Y por ejemplo, se vence la vida, y después de la formación con el papel, se te encontrán a ellos Muy bien, muy bien, muy bien ¡Rico, chau! A ver, te sientes, me pateas A ver, te sientes, coqueteas Me aportas Ok, señoras, damas y caballeros, quedan en buenas manos En compañía del amigo Elías Sánchez, el incomparable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!